El manzano es un árbol caduco de hasta 15 metros de la familia de las rosáceas, cuyo fruto es la manzana. Existen más de 7.500 variedades de manzanas diferentes. Es rica en fibra y destaca por su riqueza en pectina. Es refrescante e hidratante. Posee una importante fuente de vitamina E y C y tiene un alto contenido de potasio. Sirve como solución contra el colesterol y la diabetes. Posee una capacidad antioxidante. Antídoto contra el cáncer y las enfermedades del corazón. Regula la actividad intestinal. Incrementa las defensas y previene las caries. Lo más habitual es consumir las manzanas crudas como fruta o como ingrediente para ensaladas. También las podemos utilizar en salsas y guisos, aunque sus principales aplicaciones son en compotas, dulces, tartas, pasteles, gelatinas, mermeladas y zumos. Es una de las frutas con mayor contaminación por pesticidas, por lo que si no es ecológica, deberemos lavarla bien o pelarla.